La pregunta obligada, señor, es si usted percibe como una amenaza para nuestro país, para su gobierno, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre declarar a los narcotraficantes mexicanos terroristas. Bueno, sobre estas declaraciones vamos a hablar después. Hoy es víspera del Día de Gracias en Estados Unidos. Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política. Hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracias, desearles felicidad. Y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas. Primero, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. Y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana o cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos. ¿Pero no será importante, presidente, pronunciarse a revelar? Va a hablar, sí, lo considera el secretario de Relaciones. También a veces no se conocen los comunicados. Pero ayer ya la secretaria de Relaciones Exteriores emitió un comunicado inmediatamente después de esta declaración y está viendo el tema. Yo qué cosa puedo agregar más. Decirle a mi pueblo, decirle a los mexicanos, de aquí y de allá, que no hay nada que temer. ¿Y ya? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.